Hola, hola, qué bueno que nos estamos viendo otra vez en este canal hecho. Te diré que está hecho para ti y es cierto, pero también con contenidos verídicos de los buenos que tanto te gustan. Y con mi objetivo fundamental que es informarte y entretenerte. Mi nombre es Orlando y hoy te traigo una noticia que viene calentita. Calentita porque sucedió hace apenas momentos. Momentitos desde que la mismísima princesa real de Inglaterra, la princesa Ana, la hija favorita de Isabel II, la hermana favorita del rey Carlos III y una de las mujeres más poderosas de Inglaterra, si es que no la más poderosa en estos momentos, estaría rompiendo su silencio de una manera monumental sobre la salud del rey inglés. En días donde han corrido como pólvora, mira, muchísimos, muchísimos rumores fuertes, duros sobre su salud después de que se supiera que está atravesando un cáncer y un difícil y crudo tratamiento contra dicha enfermedad. Es por esto que te digo, mira, que esta información está calentita porque acaba de suceder hoy 15 de marzo. Fíjate que la princesa Ana es una de las figuras de la casa real más activas en la actualidad. ¿Qué significa que sea la más activa? Bueno, sabemos que la casa real inglesa trata, busca mantener por lo menos, por lo menos de mil a tres mil apariciones o, mejor dicho, presentaciones en el año. ¿Qué significa esto? Bueno, que sus piezas claves, que sus principales miembros estén dándose a conocerse, estén viendo, estén tocando a la gente en diversos actos de la casa real o público simplemente. Es aquí en donde la princesa Ana tiene tanta importancia y tanta relevancia a nivel mundial. Y ahora, bueno, mira, ella hace minutos, hace minutitos apenas estuvo presidiendo y representando a la casa real en el festival de Cheltenham, específicamente en Gloucestershire, en donde, bueno, se han visto las mejores carreras de caballos del mundo, a los mejores jinetes, llevando unas cabalgatas espectaculares, entre otros elementos bastante bonitos y llamativos de este festival. Sin embargo, de lo que te voy a hablar ahorita no es del festival como tal, sino es lo que sucedió cuando la princesa Ana le ha mandado unas palabras de cariño a su hermano, el rey Carlos III, planteando que, primero, no deja de estar preocupada por él, no deja de estar enfocada en su salud. Y si bien se sabe que el tratamiento va viento en popa, porque lo hemos visto reunirse con la presidenta de la Commonwealth, lo hemos visto reunirse con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. También lo hemos visto con embajadores. Pero, definitivamente, luchar contra un cáncer no es nada fácil. El tratamiento que está atravesando el rey Carlos es complejo, es difícil. Y ahí es en donde la princesa Ana no ha aguantado, no ha soportado el peso de la responsabilidad que lleva consigo misma, por sentir que el rey Carlos III es una parte de ella que su madre le encomendó cuidar y es ahí en donde la misma princesa Ana ha llorado frente a las cámaras. No ha tolerado tanta presión y no pudo evitar que lágrimas brotaran de sus ojos cuando aseveró que la salud de su hermano está en muy buenas manos. Su hermano se encuentra activa monárquicamente hablando. Está muy, muy activo, pero el tratamiento es fuerte. El tratamiento es doloroso, es desgarrador y la princesa Ana lo está viviendo en carne propia al ver a su hermano que sabemos que cuando no puede visitarle realiza videollamadas para no perder pista alguno de todo lo que va pasando con él. Así que ante este panorama te quiero pedir, por favor, que le demos me gusta a este vídeo para desearle no solo a la princesa Ana, sino a todas las familias del mundo que sean fuertes, que tengan mucha fe, que tengan mucha valentía para afrontar las enfermedades de sus familiares y sobre todas las cosas te quiero pedir, por favor, que dejes comentarios acá abajo para que los lean todas las personas que puedan tener familiares enfermos en estos momentos. Vamos a darle fuerza, vamos a darle energía, vamos a decirle mira, desde este país donde yo me encuentro, desde esta ciudad yo te estoy mandando energía positiva. Yo te recomiendo que hagas esto, yo te recomiendo que pienses esto cuando el dolor del desasosiego te abora. Así que vamos a dejar mensajes acá abajo fuertes, bonitos, por favor. También a presionar el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que uno lo ha clickeado para que no pierdas detalle de todo lo que se viene en este tu canal informativo y real y por supuesto pendiente, pendiente, pendiente a todo lo que te vamos a estar trayendo en tan solo minutitos. Gracias por tu tiempo.